Spinoza Paz captó la atención de sus seguidores en redes sociales tras hacer un desesperado llamado para encontrar su celular. El cantante ofreció una jugosa recompensa a aquella persona que logre devolverlo, pues aseguró que posee documentos importantes que le ayudarán a continuar con sus presentaciones en Estados Unidos. El intérprete de El Próximo Viernes compartió un video en su cuenta de Instagram en el que agrade a sus fanáticos de Tapachula, Chiapas, por el recibimiento en su más reciente presentación. Aunque pronto su actitud cambia y con seriedad pide desesperado ayuda para encontrar el teléfono que dejó olvidado en la habitación de su hotel antes de irse. Si alguien lo encontró, si la señorita que hace la limpieza lo encontró, yo lo agradecería un montón si me lo pudieran regresar. Igual se les va a dar una recompensa por el teléfono. Yo estaría muy agradecido con ustedes si me pudieran hacer el favor de decirme si alguien por ahí lo encontró. Son sumamente importantes esos documentos y, bueno, quería mandarles ese mensaje, dijo. Aunque en un inicio señaló que se trataba de un Samsung, más tarde corrigió la información y aseguró que es un iPhone por lo que mostró la imagen del teléfono a través de sus historias en Instagram. Además, mostró una imagen en la que le arroja una ubicación parcial junto al mensaje donde ofrece una fuerte cantidad de dinero a quien lo entregue. 25 mil pesos de recompensa para quien encuentre mi teléfono. Gracias, mi gente de Tapachula, estaré atento, se lee en el mensaje del cantante, quien señaló que le urge recuperarlo ya que tiene documentos que son necesarios para continuar el trámite de su visa para Estados Unidos donde tiene otras presentaciones programadas. Gracias. Gracias.